En una operación exitosa, las autoridades policiales de Santander lograron la captura de una mujer que transportaba 19 kilos de base de cocaína en un bus de servicio público. El arresto se llevó a cabo gracias a la pericia de los funcionarios de tránsito y transporte en la vía Lalizama-San Alberto, sector Peágela-Gómez. Desde el comando del Departamento de Policía de Santander, informamos a toda la ciudadanía otro resultado en prueba de la lucha contra el narcotráfico en nuestra región. En la vía Ocaña-Ucaramanga se logra la captura de una ciudadana que al interior de su encomienda, su maleta de equipaje, llevaba 19 kilos de base de coca. La detenida se desplazaba como pasajera en un vehículo tipo bus de una empresa de transporte intermunicipal, donde se descubrieron 15 paquetes de estupefacientes. Estos paquetes ocultos en una caja y la maleta de sus pertenencias contenían más de 190.000 dosis de base de cocaína, con un valor estimado de 144 millones de pesos en el mercado ilegal. Esta sustancia es la que utilizan en muchas oportunidades para inundar en dosis en todos los municipios alrededor del área metropolitana de Bucaramanga. La ruta del vehículo tenía como origen el municipio de Ocaña y su destino final era la ciudad de Bogotá. Este importante resultado afecta directamente las redes del microtráfico y retira una cantidad considerable de estupefaciente de circulación. Estos resultados son gracias a la información que aporta la ciudadanía a través de la línea de emergencia 123. Una vez más los invitamos a seguir denunciando cualquier situación que afecte la seguridad en Santander. Tanto la mujer capturada como la droga incautada fueron puestas a disposición de un juez de la República, quien determinará su situación judicial.